¿Qué le ha parecido el fichaje de Haaland por el City? ¿Es que es un elemento diferencial? Hablar, no me gusta tanto hablar de esto. Hablar hablando de un gran jugador, el City es un gran club. Yo me quedo con la mi plantilla que me ha llevado a disfrutar de una otra final de Champions.